Particularmente en el ámbito de las tutorías y de la Facultad de Ingeniería, lo que estamos compartiendo hoy tiene que ver con una publicación que el título es Juntos a la Par, Experiencias, Tutoriales en Relación a la Educación Superior entre Argentina y México, porque vincula el trabajo de la Universidad Veracruzana de México, la Facultad de Ingeniería y Agri-Mensura de la Universidad de Rosario y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Río Cuarto, articulando el trabajo que desde el ámbito de las tutorías se hacen en cada uno de estos espacios. ¿Siempre pensando en que la tutoría es una herramienta para tratar de, en el buen sentido, retener al estudiante? En realidad, la mirada tiene que ver con justamente, más que retener, brindar las mejores condiciones de articulación entre el nivel medio y el nivel superior, orientando, acompañando, generando justamente puentes que contribuyan a facilitar que el ingresante logre instalarse en la universidad y se genere un estudiante autónomo y comprometido con la educación superior.